Hola, hola, amigos. ¿Cómo vamos? Amigos, hola. ¿Qué han hecho? ¿Todo bien, amiguitos? ¿Todo excelente? ¿Todo good? Oiga, chicos, pongan cuidado. Una recomendación súper importante. Hoy teníamos un en vivo a las 8 de la noche, pero lo vamos a dejar para mañana. Como todos los sábados. Como todos los sábados que estamos haciendo los en vivos. Entonces, olvídenlo de hoy. Vamos a hacerlo mañana. Vale, chicos, porque es que no me he sentido así como muy bien. Entonces, vamos a dejarlo pues para mañana para hacer ese envío bien bacán. Sí. ¿Listo? Súper importante antes de empezar, no se les olvide de dejarnos sus likes, sus comentarios. Vayan y nos visitan al segundo canal. En el canal secundario, amigos, acaba de salir un video espectacular de animales graciosos. Ahí se los dejamos para que lo miren. Tienen que vernos porque realmente, ¿saben qué? Se ríen, se van para el infierno. Eso es todo lo que voy a decir. Se burlan de los animales, se echó. ¡Ah! Se no entiende nada. Muy bueno. Oigan, chicos, vamos a reaccionar a un video del Mundial. Porque el Mundial no se ha acabado, el Mundial sigue, pero pues vimos por ahí un video como que importante de Martín Oli. Pero antes de hacer ese video, muchos nos han preguntado, hey, ¿ustedes por qué estaban haciendo en vivo y ahora ya no lo hicieron para el último video, el último partido? Y fue porque es que no estábamos. Nosotros estábamos trabajando, llegamos al segundo tiempo. Por eso fue que no hicimos el en vivo. Tenemos grabado. Tenemos un inédito del video grabado. De lo que ya que estamos a llegar a grabar. De los últimos 10 minutos. 10 minutos del partido. Porque sí, claro. Cuando todavía hayan 2-0 y todo, pero... Claro, y tenemos todo el video donde estoy feliz, estoy agarrada con el árbitro. Él me está diciendo, cálmate, yo le estoy diciendo, ¿para qué me pone a ver el partido? Así, o sea, literal. O sea, el video está ahí. ¿Sí? Así que de pronto algún día nos caemos. Si ustedes quieren verlo, rómpanos aquí a comentarios y a likes. Sí, porque sí está. El video sí está, claro que sí. Entonces vamos a reaccionar a la narración de Martín Oli y hablando obviamente de la eliminación de México. No, me quiero imaginar a ese hombre Raúl hablando de... Pues sí, escuchémoslo, a ver qué pasa. Del canal de Gol México, aquí queda el canal abajo en la descripción para que lo sigan y todo. Y vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver, let's go. Go. Quiero escucharlo. Todo el fútbol mexicano en un solo canal. A ver, dale. De Gol México. Es un gran video. Gol México. Es un gran video bacano. Ya les vamos a seguir. Estuvo cerca. La selección mexicana jugó su mejor partido en el Mundial de Qatar 2022. Y venció por 2-1 Arabia Saudita. Sin embargo, debido a la diferencia de goles, tuvieron que despedirse del certamen. Los aztecas igualaron en puntos con Polonia, ambos con cuatro unidades. Pero el criterio mencionado les jugó en contra y puso fin a su estadía en Medio Oriente. Ganar. Vienen 5-5-5 que buscan. ¡Pelota, pina de gol! ¡Gol! Es un primer gol. Gol. ¡Gol! De México. Apareció Henry cachateando una pelota. Ahí la tocó Montes el primer suelo. El gol a Henry. Y México por fin termina con la maldita malaria. Apenas empezando la parte complementaria. México necesita más goles. Necesita que Argentina note también. Pero ya está en el marcador. Muy bien lo de Montes. Gana la primera zona. Y aparte la tira de inglesita. Como prolonga la jugada es increíble. Y Henry la huele bien con instinto. Va por delante del defensor. Y acaba empujando las centímetros de la raya. México arrancaba muy bien. Arrancó muy fuerte. Ahora sí tiene muchísimo tiempo como para poder pensar en varios perulos más. A los 47 minutos México viene a la bordaja. Quiere calificar. Desde el final. Y con potencia veremos a Chávez. Al centro del arco. Aquí viene el silbatazo de Oliver. El inglés llega a Chávez. ¡Golazo! Un golazo. Es un golazo. ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo metió Chávez! ¡Qué pelazo de impacto! ¡Qué profundidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué altura! ¡Qué golpeo! ¡Qué todo! ¡Una maravilla para el 2 a 0 en 7! ¡En 7 del complemento! ¡En el desierto con las lágrimas en Chávez! ¡México quiere el milagro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Ya no regresa a Pachuca! ¡No regresa a México! ¡Es un maldito gol de bandera! ¡La pelota se eleva! ¡Dos besos y cae en la escuadra! ¡Golazo de Chávez! ¡Lo decías! ¡Debutó en la Copa del Mundo! ¡El tipo parece que ha jugado 5 Copas del Mundo! ¡Golazo! ¡Golazo de Chávez! ¡México no está ganando 2 a 0! ¡Un arrancón fúrico del equipo de Martino! ¡Cuando ya sonaban las alarmas! ¡Cuando ya crujía! ¡Sonar la una un chance más va a tener! ¡Giovanni! ¡Ay, Dios no está Giovanni! ¡Pero una le pedimos a México y vendrá con un pelotazo largo! Argentina está a punto de terminar el partido. Lo sigue ganando 2 a 0. Se agregaron 6 allá y 7 acá. En el estadio Lucey. México con el 2 a 0 todavía no le alcanza. El 2 a 0 de Argentina tampoco es suficiente. Arranca Álvarez y viene Álvarez y sigue Álvarez. ¡Y se mete Álvarez y sigue Álvarez! ¡Y mete al centro! Y fueron 3 al segundo palo. Lo rebasó la bola. Lozano que busca el contacto. ¡Le va a impactar! ¡Arriba del travesayo! ¡Será saque de meta para Arabia! Muy bien, lo de Kevin Álvarez. A eso lo metieron, a encarar. El tipo va a máxima velocidad y el equipo está totalmente desfasado. Y siguen equivocándose, tirando la pelota larga cuando no hay ningún compañero. La pelota pica la tiene Alawise desde el fondo. Había una infracción, es lo que concretan también bandera levantada. Se van escapando los minutos. Gano Argentina 2 a 0. Se acabó el partido. Se acabó Doctor García. Los polacos ven el reloj. Los polacos ponen los monitores. Los polacos observan los monitores. La televisión. Se abrazan el técnico argentino y el polaco. Todo está en drama puro y absoluto. La FIFA está colocando ya las estadísticas. Más después, la puñalada. México se está quedando afuera de la competencia. La pelota viene para el Bricard. Y el esférico lo tiene dentro del área. Y se frena y circula. Ya acabó el partido de Argentina. Aquí México necesita otro gol. El traslado viene para Aldo Sari. Aldo Sari que viene y que toca Aldo Sari. Aldo Sari se acabó el Mundial. Se acabó el Mundial para México. Arabia hizo un golazo tremendo sobre la competencia. ¿Y tiene una cosa? Ahí viene. Era tanto el esfuerzo. Estaba tan volcado. Estaba tan echado para adelante. Que Aldo Sari, que es el futbolista más fino, pidió la pelota. Tiró una pared. Y parecía que iba a rematar de primera. Hace una pequeña pausa. Y luego del cine. Una joya de gol. De esto que tiene los árabes. Fútbol, la reta en el fútbol. Rápido. Finta a Giervo Ochoa, que se entrega. No tiene mínima posibilidad. Y Aldo Sari los manda de regreso a casa. Como no pasaba desde el 94, como sucedió en el 78, México no pudo hacerla heroica hoy entregándose en el complemento, cambiando el parado, peloteando a Aldo Sari, peloteando a los guays y peloteando a todos los árabes. Está 2 a 1 el juego y todavía insiste. Estamos en la compensación a los guays. Agarra hasta el rebote. El gol de Saler Aldo Sari está haciendo historia en contra del equipo mexicano. Se están yendo de la competencia. El Tata Martino y compañía se van a pesar de que en este juego merecían mejor suerte, pero no alcanzó. Este también es una realidad que tuvieron posibilidades para resolverlo y no lo hicieron. La única bronca que tendrá que ser el análisis final puntualmente es quisiste resolver una Copa del Mundo en el último partido, cuando las Copas del Mundo pasas a la siguiente ronda, si trabajas, digamos, en la fase de grupos. México jugó bien un solo partido y no le va a alcanzar. Con eso no te alcanza en un Mundial. Con eso no te alcanza. Arabia estaba regalado, regaladísimo, entregado. Parecía equipo amateur. En la zona baja jugaba en línea, dejaba espacios. Todo el mundo llegaba con mayor profundidad. Tenía su oportunidad como para concretar. Henry tuvo el tercero y la reventó de forma descomunal arriba del travesayo. Y ahora todo se está yendo. Y tendrá que haber, evidentemente, después de dos años de caídas estrepitosas y de bajo nivel, tendrán que haber muchos temas en la Federación Mexicana del Fútbol. Y único con un gol mágico al pasado. A pesar de la heroica y de la cercanía de un programa y ya se hacía el gol, pasaba con el gol de Aragui. Es que se tendrá que modificar muchas cosas porque México está quedando fuera del Mundial en primera fase, tarjeta de amonestación, tiro libre para el conjunto nacional mexicano. Sobre el final, México necesita ahora dos goles. Así está la historia. Observamos cómo va a cobrar desde esta zona. Lewandowski de pie. Festejando que metió gol a Arabia Saudita. Largo pelotazo. Llega Montes. Llega Montes. A lo guay. Falta. Y el corteo no lo puede tocar. A lo guay es que acabó sacando millones y millones de pelotas. Pero al equipo mexicano le faltó esa finesa. Decíamos, tuvo que haber un momento en donde bajaran el ritmo. Tuve la sensatez y la tranquilidad para habilitar al mejor puesto. Tuvo gol a Antuna y no lo hizo. Y también tuvo una Henry muy clara y tampoco la metió. Se acabó la Copa del Mundo. México queda eliminado del Mundial en primera fase. Cosa que no sucedía desde hace muchos. Le dio duro. Pero muchos, pero muchos años. Hoy se esforzó, pero no hay que reír. Vamos, Genio. Vamos. Vamos. Arranque de furia en un segundo tiempo en donde México, peloteo Arabia, no modifique lo que tendría que hacer. Tiene que haber un sisma en el fútbol mexicano. Tiene que moverse desde la tierra, desde abajo. Las raíces de la federación, de la liga, del formato de competencia, de la estructura de nuestro campeonato. Porque no se pueden estar permitiendo este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo. Y esta generación dorada que acaba yéndose, ¿no? Porque muchos de cuatro y cinco mundiales no regresarán. Se van con un mal sabor de boca en este mundial. Pausa y volvemos. México está fuera de la Copa del Mundo. ¡Qué narración! Más, 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 más. La volví a revivir. Volví a revivir. Es que, amigos, es que estuvieron tan cerca. Nosotros no estábamos acá, entonces estábamos por fuera. Nos estábamos trabajando y llegamos. Yo iba pendiente del celular cuando... Gol, gol de México. Bueno, bueno, vamos. Y yo estaba toda feliz y emocionada. Que gol de Argentina. Bueno, vamos. Si Argentina va a 2-0 y yo... No, gol de México. Y yo dije, no, listo, ya. No, que por amarillas yo fue. Puh, por amarillas. Bueno, esperemos. Llegamos acá. Pongamos el partido. Pongamos a grabar lo que falta. Ah, ta, ta, pero... Ay, no. Y al final, ese último gol sí fue como que... Se los juro, de verdad. Me puse grabar con él yo. ¿Para qué me pones a ver el partido si me pongo a sufrir yo acá? No. A mí lo único que me deja claro es que he echado técnico. Ese técnico se tiene que ir porque no cumplió con las expectativas de sacar de verdad el equipo a pronto. O sea, nada que hacer. Es una vez que hubiera jugado como jugó ese último partido. O sea, jugó tan jaguetas. O sea, jugó dos partidos. Porque el de Argentina, yo no le voy a decir que no. El de Argentina sí fue muy bueno. Pero les faltó el de meter. O sea, faltó. Es que faltó ganar el de Polonia. Es que yo les dije de hecho bien eso. Los dos partidos para ganar. El de Polonia era ganadísimo. Yo les dije, Polonia es un equipo malo. No sé nada. El de Polonia, como jugaron con Argentina, lo ganan. Pero más calificado por el técnico. Entraron con... Sí, no, chau, el técnico. El técnico se tiene que ir y eso es todo. Y aquí yo ya estoy recalentada otra vez. Porque es que amo sus verdes, sus blancos y sus rojos. Y me da mal genio que no se vea. O sea, no, no, no. De verdad, sí. Bueno, amigos. ¿Para qué me acuerdan? Ahí les dejamos este gran video. Déjenos un like, sus comentarios. Recuerden el canal secundario. Anzu y Jimmy. Así se llama el canal. Anzu y Jimmy. Búsquenos ahí abajo en la descripción. Está para que nos sigan. Salió un nuevo video hoy calientico. Un video espectacular. De animales, de graciosos. No se lo pierdan que está brutal. Y nada más, yo les quiero un montón. Estamos hablando, chicos, para un próximo video. Dos videos recomendados. Aquí cuando Ochoa atapó el penalti. Y dos, aquí los goles de México en el Mundial. Que aquí tenemos una recopilación interesante. Chao, chicos. Yo les quiero un montón. Chao.